Hola, bienvenidos de regreso a nuestro canal, me llamo Kimberly y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 150 de Dragon Ball Z. Estamos listos para mirar este capítulo porque ya miramos que en el capítulo anterior, Cell llegó donde están los androides y estaba Piccolo y pues peleándose o lo que sea. Sintió sus poderes y bueno, su energía y sus poderes y fue hacia ellos. Ya llegó, veremos a ver si se puede absorber la energía de los androides. Bueno, se necesita fusionar con ellos para que se vuelva, pues ya saben, el más poderoso. Y ya estamos listos para mirar a ver si eso sucede, a ver si Trunks y Vegeta ya salen de la habitación del tiempo y a ver qué hacen nuestros guerreros para tratar de ayudar a Piccolo y el control remoto que ya hizo Bulma, a ver si eso les va a ayudar. Estamos listos para ver el capítulo, pero antes de que empecemos, si no me van a seguir, me van a seguir mi cuenta, es guión bajo, Kimberly Vizial, guión bajo. Subo cosas más diferentes, nada más estar reaccionando aquí, cosas más personales, más privadas. Al igual que mi segundo canal de YouTube se llama Ellie Sisters, todos los detalles están en la descripción. En este canal hacemos retos de desafíos a otros tipos de videos con mis hermanas, así que vayan, apóyame en esos dos lugares, todos los detalles están en la descripción. Y pues ya que les dije todo eso, vamos a empezar con el capítulo. Y no sé si quiero o no quiero que se reaccione con los androides, porque queremos... ¡Pelea con todas sus fuerzas! ¡Uy, qué coro va a pelear con todas sus fuerzas! ¡Uy, de esos que está bien desgastado! ¡Ay, no! Y aún así se mira muy malo Cell, pero ya veremos a ver cómo se mira después. Díles, tiene que decirles, yo creo porque sí. Díles, tiene que decirles. En un ser completo. ¡Mmm! ¡Oh, no sabe! Y el emblema de la patrulla roja, lo más seguro es que sea uno de los tantos androides que construyó el Dr. Manichero. ¡Oh! De todas maneras, es un modelo viejo, no tengo por qué prestarle atención. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! y pues que queremos dar a ver si si se él con quien va a pelear porque ya sabemos por el título que dice que Piccolo va a pelear pero con quien va a querer seriamente pelear ni le importó Piccolo, se fue al lado y tiene la energía de un Saiyajin porque obviamente se mira ¿Cuántas vidas inocentes sacrificaste para hacerlo? ¿Sacrificar? No seas tonto, si esta es solo una parte de mis poderes no dirías estar feliz por eso No la parte de ti Corre Lenten Raiders Ay no No, no, no puedo creer lo que estoy sintiendo El ki de cel se ha incrementado de una manera impresionante Aunque Bulma traiga ese control remoto para detener a esos androides lo más rápido posible lo menos tardará 20 minutos ¿Qué? ¿No creen que es mejor que ustedes mismos vayan a traer ese control? Así lo obtendrán más rápido y la espera será más corta Pues sí Sí, es cierto Nadie de aquí es inteligente Nunca se les ocurren buenas ideas Solo están peleando Yo iré por ese control remoto Si vuelo a toda mi velocidad seré más rápido que el avión de Bulma Ay, esto lo habrán pensado antes Iré a ayudar a Piccolo Aunque no sea de gran ayuda es preferible ir que quedarme aquí Y Tenshinhan nunca fue este Nunca fue miedoso Él siempre estuvo allí Siempre, aunque él nunca ¿Qué va a sacrificar su vida? Maldita sea No puedo hacer nada para ayudarlos Ya estoy muy viejo Ay ¿Cuánto hace que el gran maestro Roshi dejó de ser el hombre más fuerte? ¿Qué pasa, Goku? Acaba pronto con el entrenamiento para que vengas a... Todavía ni se mete, Goku Y ellos están esperando ahí Será mejor que te largues de aquí Porque en este momento estoy jugando con él Ay, no Corre, corre Ay, ahorita se va a meter Piccolo Porque Ay, no Se tuvo que meter Piccolo Porque no puede permitir que se lo observe Absorbe Me atacó por sorpresa Pero no se saldrá con la suya Explícame todo ¿Este monstruo tiene pensado absorberme? Te lo diré de una manera concreta Ese monstruo infernal fue creado por la computadora de Maki Y va a absorberte Aún está incompleto Pero una vez que se fusione contigo y con el número 18 podrá perfeccionarse ¿Qué fue lo que dijo? Alegres, hermanos Una vez que nos fusionemos daremos nacimiento a un guerrero perfecto Con superpoderes desconocidos Juntos seremos invencibles Porque nos convertiremos en un sorprendente guerrero que tanto había deseado El gobierno Deja de decir tantas estupideces Ninguno de nosotros nos fusionaremos contigo Ya que tienes frente a tus ojos al guerrero más poderoso A mí no me interesan tus deseos porque tú serás absorbido por mí y no hay nadie que lo impida De romper esa boca para que no digas más idioteces Es mejor que huya al número 17 Hay una gran diferencia entre el poder del enemigo y el tuyo No hay que permitir que su cuerpo se perfeccione ya que su objetivo no es solo matar a Goku sino destruir al universo completo Y sí Y ya miramos que los androides no quieren destruir el universo porque es lo que dijo ¡Ay, no! No son tan malos los androides y aquí estamos otra vez con Dragon Ball Z ¡Ay, es muy rápido! ¡Métete! ¡Ay, pítala! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Eso me dolió! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Otra vez miramos a Picard Rock pues valiendo queso Apúrales Número 17 jamás hace caso a las advertencias una vez que lo absorba ese monstruo todo estará fuera de nuestro alcance será el fin del mundo y dime ¿Tú qué vas a hacer número 16? Voy a pelear va a pelear porque porque él no es malo ¡Ay, no! 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 Se espantó como quiera ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! Y por seguro no le hizo nada como que... no lo ha derrotado y lo peor es que se no sufrió ningún daño no lo puedo creer ay no nada no le hizo nada es que nunca se puede decir que no ay no procura no 17 cúrrele que te está diciendo que te vayas le ha destrozado el cuello es terrible y si porque nada más ay no 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 lo mató y 17 no hizo nada después de que él quiso ayudar a 17 se va a meter ay lo mató suki desapareció no pudimos lograrlo a tiempo ay no ¡Ven! ¡Qué bueno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Has matado al señor Pífalo! ¡Señor Pífalo! ¡Hijos, aunque vayas ahora no podrás derrotarlo! ¡Espera! ¡No podemos hacer otra cosa que esperar! ¡No! ¡No! ¡Su grito estuvo... ¡Aun no, Pequeca! ¡Qué demonios estás haciendo! ¡Su grito de Gohan estuvo muy triste! Estuvo muy bueno ¡No! Y le dijo a 17 que hubiera... Desafortunadamente, Pícoro ha sido derrotado por el androide Cell. Si nadie lo detiene, Cell absorberá al número 17 y 18 para desarrollarse por... ¡Está espantada! 18 ¿No será posible que Goku, Vegeta y los demás logren llegar a tierra? Mmm... ¿Quién sabe? Ok, eso fue todo por este capítulo. Ya miramos que Andrés... I mean, Cell mató a Pícoro. Fue muy triste cuando lo mató y especialmente lo que más sentí fue el grito de Gohan cuando se dio cuenta que me he matado a Pícoro. Su grito fue muy poderoso. Me encantó... No que me encantó que gritara, pero la forma en que chilló de verdad te hace sentir a ti como... Te pone triste a ti mismo. Y este fue muy bueno. Todo el capítulo completo... Toda la actuación de todos estuvo muy buena, pero... Pero al igual pues la inglés también está bien buena. Pero sí, me encantó. Excelente capítulo. Miramos a Pícoro pues morirse. Bueno, Pícoro y Kaemisama... Morirse. No sabemos a ver qué va a pasar. Vegeta todavía no sale. Trunks todavía no sale. No sabemos qué nos espera en el próximo capítulo. Pero ya estamos listos para movernos. Estamos listos para mirar la batalla de Cell y de Android 17. Porque se van a tener que agarrar ya que Android 17 no escapó. Y pues nada, aquí les vamos a dejar. Si les gustó esta reacción, por favor no se les olvide de darle like. No se les olvide de suscribirse al canal y presionar la campana para que no se pierdan ninguno de los videos que voy a sacar. Y si no me gustan, seguid en Instagram, Twitter, Facebook. Somos una Ellie Sisters en todas las cuentas. Y nos vemos para el próximo capítulo. Bye!